¡Uff! 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 Amigos, nos venimos a la feria de Jokote Nango a hacer esta bromita, pero miren, no sé por qué la gente andaba enojada, pero usted mejor mire las reacciones. ¡Oh! ¡M passado la nuidad! ¡Uff! ¡Uff! Es raro, se meto la cámara en la mira con cariño, es una rara mira. No me lo imaginé porque le iba a decir el son de la vida con cariño. Es raro, se le va aia raro. No, se hagan que es, se hagan que es. Se hagan que es. Y mucho ojo porque en este programa no respetamos ni a la competencia. Si contenta de estar acá, si contenta de estar acá, si contenta de estar acá, si contenta de estar acá. Voy a sacar el tenago. Uhhh. 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 Ya veo un saludo para que yo para la vista con cariño, es una broma. Gracias. Uhhh. Uhhh. Uhhhhhhh. Uhhh.